Pero que tanto es tantito, una holuca de vino, un sincero abrazo para mis amigos Y si no existieras yo te inventaría, mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi frío De los besos que te di amor, ¿a cuál de todos echas más? Ambiente Grupero Es que eres tan perfecta, que no encuentro la forma correcta de hacerte saber Que no ocupas la mejor figura para verte bien Ambiente Grupero Ay, dolor, me volviste a dar Me traes de bajada, siempre me llegas puntual Ambiente Grupero Hay que darle gusto al gusto mientras pueda Destapando bonnes y también botellas Para andar contento no le busco Tanto no me importa si es un antro en un yato o la banqueta Ambiente Grupero No es tan perfecta, nadie me ha olvidado También hay que darle gusto al gusto a través de la jornada Para andar en el mundo Tanto no me gusta Tanto no me gusta Tanto no me gusta Tanto no me gusta